Se anunció un paro desde el 12 de febrero, nosotros como aporte a estas iniciativas que respetamos bastante, queremos hacer una marcha en todo el país el 15 de febrero, miércoles a las 10 de la mañana. Aún no tenemos claro quién lidera el paro, por ende no sabemos qué gremio lo apoya ni demás, pero respetamos esta iniciativa lo hable, lo que si hay que tener en cuenta es que el 22 de febrero los taxistas en todo el país van a cerrar las vías de todas las ciudades, para que lo tengan en cuenta es un llamado a que tomen todas las precauciones del caso, ellos quieren que se aclaren los temas también con las plataformas y que se controle el alza tanto del combustible como de los aceites, las llantas y los recuestos. Todos tenemos inconformidades con este gobierno, todos debemos estar juntos en este momento y a los gremios les hago un llamado. Es mejor parar en este momento que parar toda la vida. Me da física pereza tener que responderle al señor Nicolás Jurado Monsalvo, quien en su canal de YouTube me acusa de petrista, que me vendí al petrismo, que recibí mi tajada, que soy una rata, etcétera, 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 etcétera. Señor Nicolás Jurado, existen las vías legales para que usted pueda asegurar lo que está diciendo. Y estoy procediendo en este momento con mis abogados a ponerle una denuncia por inguria, calumnia y otras cosas más que hay ahí. El hecho de que usted haya estado en la cárcel por extorsión, no le da el derecho de estar calumniando a las personas y me extorsione a mí y extorsione el movimiento que yo represento en Antioquia, señor Nicolás Jurado, le solicito públicamente que se retracte de sus señalamientos. El hecho de que yo no me haya dejado filmar de usted, no le da derecho a crear todas estas mentiras y calumnias que usted está diciendo. Hay muchos testigos, hay videos de lo que usted está diciendo es falso. Hay muchas explicaciones que se han dado del por qué tuve que ir a donde el viceministro del interior, que nos quería cambiar la marcha en Bogotá, a marcha a la que usted no asistió porque en ninguna parte lo vimos. ¿Será que es que el mismo petrismo le está pagando a usted para desacreditar ni a mí? ¿Será que usted es parte de la izquierda corrupta y que hoy mal gobierna este país? ¿Será que parte de la estrategia que ustedes los petristas, los verdaderos petristas, hacen es lo que llamamos la estrategia nazi de desacreditar los líderes de la derecha de este país? Señor Nicolás Jurado, de verdad, el hecho de que usted haya estado en la calle por extorsión no le da derecho a extorsionar ni a mí por un tema que es falso. Y segundo, le digo, ¿sabe por qué le respondo? Es que hay gente que le cree a usted y eso es lo más triste. Es que por eso que ustedes de la izquierda ganan, porque en la derecha hay gente que le cree las mentiras a personajes como usted. Díganme cuánto que ustedes fueron testigos electorales acá, levante la mano. No me llegó la credencia. Testigo. Pero no llegó. ¿No llegó la credencia? Después de ser testigos electorales lo vamos a ir para la registraduría a todos, para la registraduría a todos, a cuidar de los votos a todos nuestros candidatos. Concejales, civiles, diputados, gobernadores, alcáteres. Ahí debe venir los colegios. ¿Tencero? Mededores. Los mededores. ¿Cuánto vamos a hacer mededores todo el tiempo y continuamente? ¿Eh? Es que todos podemos cuidar esta vaina. Lo que más que saben que es, somos muy frescos. ¡Claro! El fresco del mundo es, ¡curi haga esto! Y yo le digo, vení, acabo. ¿Qué va a hacer? Entonces vamos a alistarnos. ¿Sí? Subamos los mejores candidatos. Ayudemosle a los abogados. ¿Quién? Consigamos abogados para cuidar las elecciones. Y tercero, lo más importante, ya están allá. Vamos a hacerles la vida bien difícil. Vamos para la calle, el 15 de febrero, el 15 de febrero, los 3 de febrero. ¡Eso! Colombianos, esta es una denuncia sobre un hecho de la mayor gravedad. Tuvimos conocimiento de un grupo de funcionarias públicas cercanas al Pacto Histórico y a Gustavo Petro en evidencia, en la cual ellas están queriendo deslegitimar, no solamente la movilización social, sino también criminalizarla. Y es algo que usaron a nombre propio, a nombre del representante Polo Polo y a nombre mío. Esto lo están queriendo hacer para poder darle la vuelta a la ecuación. Pero les queremos dar una noticia, señoras, no van a poder. Nosotros estamos convocando pacíficamente a los colombianos y sin vías de hecho. Cualquier insinuación o cualquier incitación será responsabilidad de Gustavo Petro y del Pacto Histórico. Dada esta información y llamamos a la comunidad internacional a que esté completamente atenta de lo que pasa en Colombia el 15 de febrero y el 27 de febrero que estamos convocando masivamente a los colombianos. Adicionalmente, estas convocatorias yo las estoy haciendo de manera personal, sin ningún tipo de camiseta, sin ningún tipo de grupo. No hay una organización más la que recientemente hemos creado en torno a estas redes sociales que ustedes pueden encontrar aquí abajo. Ahora van a encontrar los diferentes puntos, las diferentes ciudades, los grupos de WhatsApp oficiales con los que estamos convocando. Por favor, multipliquen, multipliquen la información. Pueden buscarme directamente y lo respondo. Tal vez me demore un poco, pero lo hago. Les mando un abrazo inmenso. Un abrazo grande y nos vemos el 15F y el 27F.